¡Ay! Y a mí me encantan las fiestas y más cuando se hacen por el simple gusto de disfrutar con los amigos. Y eso lo saben los hermanos Isabel, Daniel y Raquel, quienes están felices. Ellos son Barquín, González, Sicilia, quienes reunieron a todos sus amigos para poder reforzar esos lazos de amistad que los une. Juntos estuvieron platicando de muchísimas anécdotas y la verdad es que, bueno, pues tienen años de tener una amistad que, bueno, pues vez con vez se va haciendo más fuerte. Ellos, bueno, pues abrieron las puertas de su hogar para recibir a una gran fiesta. Déjenme, les voy a platicar que se la pasaron, bueno, disfrutando de grandes anécdotas. También por ahí comieron riquísimo tacos al pastor, que ya hasta se me antojó. Y también, bueno, pues hicieron algo que mucha gente a veces no hace, es reunirse para realmente decirles a sus amigos los quiero. Estamos juntos y que vengan muchos años más. ¿Quieren saber quiénes estuvieron presentes en esta reunión y cómo se la pasaron? Bueno, pues veamos cómo estuvo este convivio de Isabel, Daniel y Raquel Barquín González, Sicilia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!